La brutal diferencia entre lo que gastó América y Chivas para armar sus onces. Ridículo lo de Chivas. Portería. Comenzamos con Miami, porque primero las damas y primero el que más campeonatos de liga tengo. ¿Verdad? América pagó por su arquero titular Luis Malagón 1.8 millones de euros. Les daremos los precios de euros de acuerdo al portal especializado en fichajes Transfer Market. El AMA se lo compra a Necaxa y le salió un buen negocio. A ver, tengo que decir que me dolió lo de más títulos, pero luego hablamos de quién tiene más afición en todo el mundo. El guacho costó 0 euros, 0 pesos, 0 dólares, escanterano regiblanco. Aunque de pronto no convence del todo, pues si quieren le trajeron a Oscar Wally, que llegó gratis. Entonces seguimos en las mismas, cero gastos. Laterales. Por la izquierda está Luis Fuentes, veterano pero cumplidor. Fuentes costó 0 euros, llegó gratis procedente de Cholos. Por derecha, Kevin Álvarez, de los mejores de América y de los mejores de México. ¿Nadie lo puede negar? Aquí se abrieron fuerte la cartera, ya que pagaron 10.25 millones de euros. Una buena lana. Por izquierda está el chicote calderón, que ahí la llevan con su nuevo aire. Chivas pagó 7.2 millones de euros a Necaxa por el ex Atlas. Por derecha, Chivas trajo a Alan Mozo, por más que el Chapo esté peleándole el puesto. Así que contamos lo que costó Mozo. 1.8 millones de euros que se fueron junto a Chino Huerta a los Pumas. Ya no diré quién salió ganando en este trueque. 2. Centrales Aunque anden brillando Ramón Juárez y Lichnovsky, que no costaron un peso. La realidad es que los centrales, pensados por la dirigencia, son Israel Reyes, por quien pagaron 4 millones de euros. Y Sebastián Cáceres, que llegó desde Liverpool de Uruguay por 2.3 millones de euros. Vamos a poner al pollo briseño como titular. Chivas no invirtió nada por él, llegó como agente libre. Y ustedes elijan a la pareja del pollo Chiquito Orozco o Tiba Sepúlveda. Ambos son canteranos, así que sigue en cero el costo. Hagamos un recuento de lo que lleva cada equipo. Entre portería y defensa, América lleva gastado 18.35 millones de euros. Mientras que Chivas apenas 9 millones de euros, la mitad. Pero aquí lo que da es el total. ¿Quieren saber quién gastó más? Sigamos con el video. Media. ¡Qué trabuco el de Miami! Como pivote, John A. Dos Santos no les costó nada, llegó como agente libre desde el Galaxy. Para hacer un parado sencillo de 4.33 pondremos a Fidalgo como medio izquierdo, que costó solamente un millón de euros. Complementamos la media con Diego Valdés, que aquí sí le invirtieron. 10.6 millones de euros costó. Como medio centro colocamos a Eric Gutiérrez, que costó 5.5 millones de euros. Y ya después debatimos si los desquita o no. El nene Beltrán por izquierda es canterano, así que gratis. Y por derecha el pocho Guzmán. Aunque me lo tengan medio borrado, hay que ponerlo. El pocho es canterano de Chivas. Pero lo mandaron a Pachuca y lo tuvieron que recomprar por 3 millones de euros. Por izquierda se ha ganado su lugar Brian Rodríguez. América invirtió 5.9 millones de euros por él. Por derecha pondremos al Cabecita Rodríguez. Gabegol les costó 5.4 millones de euros y se lo compraron al Al Nasser de Arabia Saudita. Cerramos con Julián Quiñones, que les costó 9 millones de euros. Por la izquierda vamos a poner a Alexis Vega. Les costó, según diversas fuentes, 5.2 millones de euros. Por derecha el Piojo Alvarado, que en el caso es así, lo cambiaron por Antuna. Entonces pues no costó. Y a Antuna si había costado 9 millones de euros, debemos que ser estrictos y ver el costo de cada fichaje. Y entonces el Piojo Alvarado no costó nada. Finalmente como centro delantero, Ricardo Marín. Que no fue caro, pagaron por su pase 800 mil euros. Llegó el momento de hacer sumas y aquí les paro que gastó uno y otro para armar a su once. Primero las Chivas, 23.5 millones de euros. Y el América, 50.25 millones de euros. Casi el doble. Es más, más del doble Scarlet. Y aquí les dejamos en pantalla para que chequen el once en el armado de la canchita y lo que costó cada jugador. Definitivamente el América sobre Chivas es muy marcado. Pero les pregunto a ustedes, gambeteros, ¿Quién gastó con más inteligencia para ustedes?